Marte de la octava de Pascua. María Magdalena estaba en el huerto llorando y en su tristeza ella no fue capaz de descubrir a Jesús que le estaba hablando. De hecho la confunde con el hortelano. Sin embargo, cuando Jesús pronuncia su nombre, cuando Jesús la llama por su nombre, María, todo cambia. Su corazón le da un vuelco y descubre que es Jesús quien le está hablando. Jesús resucitado sale de su tristeza y se llena de alegría. Os invito a que hoy también cada uno de nosotros nos imaginamos a Jesús resucitado que pronuncia nuestro nombre, que nos llama y nos envía a contarle a nuestros hermanos que está vivo, que ha resucitado.